mi nombre es santa hipolita sánchez jiménez y vivo en caserío san jose campo libre ha sido muy difícil porque en el tiempo de verano pues nos quedamos de escasez de agua y no contamos con un pozo digamos en casa entonces tenemos que salir a recorrer en otras casas o en río para ir a a lavar la ropa y trastes y para beber tenemos que ir a pedir con unas vecinas que si tienen pozo verdad ya no tengo que madrugar para prepararme para ir con ropa al río los trastes o la barniz tamal verdad entonces ya con esa ayuda ya va a ser bastante y gracias por venir este proyecto a esta comunidad y a las personas que nos están apoyando con este proyecto de del agua luchamos por el agua y luchamos por la vida y Gracias.